Llegaron las noticias cristianas. Tragedia en México. Techo de una iglesia, se derrumba mientras realizaban bautismos, dejando gran cantidad de fallecidos y heridos, en Ciudad Madero. En México, ocurrió un trágico evento el domingo pasado, en el estado de Tamaulipas, cuando el techo de la iglesia de la Santa Cruz, en la Colonia Unidad Nacional, colapsó resultando en varias víctimas mortales. Los hechos ocurrieron durante la tarde. Durante la misa dominical, el desastre sucedió durante la realización de un bautizo, en el interior de la iglesia. Según algunos medios, el medio, El Universal, ha reportado que, de acuerdo a las autoridades, nueve personas, seis adultos y tres menores de edad han perdido la vida, mientras que 49 personas heridas, están siendo atendidas en siete hospitales, ubicados en la región sur de Tamaulipas. La, vocería de seguridad de Tamaulipas ha mencionado en redes sociales que los equipos de rescate continúan realizando labores de remoción de escombros para llevar a cabo las tareas de rescate. Hasta ahora se ignora el número exacto de individuos que se encuentran atrapados bajo los restos. La dependencia estatal de seguridad informó que durante el incidente había alrededor de 100 personas en la, iglesia y que aproximadamente 30 podrían estar aún bajo los escombros. Los equipos de respuesta ante emergencias se encuentran realizando labores de rescate en el sitio y han asegurado la integridad de las estructuras del recinto para evitar más colapsos. El gobernador de Tamaulipas anunció que todos los casos de personas desaparecidas han sido registrados oficialmente. Los equipos de, búsqueda emplearon cámaras con termografía para garantizar que ninguna persona quedara atrapada bajo las ruinas. El motivo exacto del colapso aún no se conoce, sin embargo, según el alcalde de Ciudad Madero, es posible que haya sido a causa de problemas en la estructura. El padre Ángel Vargas, quien estaba llevando a cabo el bautismo en el momento del derrumbe, comentó que lo que debía ser un día, de celebración se convirtió en una tragedia. Vinieron a buscar el cielo para los pequeños y encontraron la eternidad. Lo que quiero es que las familias puedan estar en paz. Es increíble todo esto, dijo. El reportero local Frank Contreras informó al programa Newsday de la BBC que el colapso tuvo lugar en un momento crucial del servicio. La gente estaba haciendo fila para tomar la comunión. Por, supuesto, ese es el clímax de la misa católica, y fue entonces cuando el techo se derrumbó sobre ellos, ladrillos, concreto y, por supuesto, estructuras de soporte de acero cayendo encima de la gente, expresó. La superviviente Josefina Ramírez describió su experiencia en las redes sociales después de que el techo de la iglesia en la que estaba asistiendo al bautizo de su allijado se derrumbara, agradeció a Dios por estar viva y expresó su miedo de no volver a ver a su familia. A través de los medios locales se informó que una persona atrapada logró enviar un mensaje de WhatsApp que ayudó a los rescatistas a encontrarla. Lamentablemente, entre los fallecidos se encontraba un niño pequeño y una pareja con su hijo de 8 años. El obispo de la diócesis de Tampico, donde ocurrió el, incidente, ofreció sus oraciones por las víctimas. Deja tu like y suscríbete también a nuestro canal continuaremos con más noticias en Pentecostales Activos te ve Dios les bendiga.